Muy buena gente YouTube, básicamente en este vídeo voy a exponer a ByTommy Este es un normal, sí Vale, el título del vídeo se llama ¿Cómo conseguir robots gratis en junio 2020? Bueno, básicamente esto fue publicado hace un mes y ya tiene 65.000 visualizaciones O sea, y menos los likes Es que la gente no sé qué le pasa en la cabeza, lo siento, es que ya me da pera Así que tengo que hacer este vídeo, básicamente Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a ver el vídeo y vamos a hacer los pasos para conseguir, en teoría, robots, ¿vale? Voy a montar la voz de este subnormal porque es que me da puto asco Y básicamente lo que hace es, a ver, ¿qué le pasa a este en la cabeza? Timo, ustedes, venga Con ese PC de mierda, tío, que tiene Vale, lo que va a hacer es editar Vale, lo que va a hacer es ir a lo de robots Vale, vamos a irnos a robots, va a ir robots, ¿vale? Aquí está Compra robots Vale, y pues básicamente lo que hay que hacer es Vamos a irnos al pastibin, ¿vale? Vamos a darle a raw para tener el código totalmente Y esto es muy simple, se da a inspeccionar Lo que vamos a hacer es editar esto Todo esto de acá Y lo cerramos Y ya está, ya está, ya lo tenemos, venga Y no se ve, ¿por qué no se ve bien esto? Bueno Esto ¿Veis aquí toda esta mierda? Es que ni siquiera lo ha traducido el gilipollas, ¿eh? Es que no, no Vale, aquí Por aquí, mira Aquí te lo voy a enseñar, ¿vale? Vale, aquí lo tiene, ¿vale? Subscribe, preview Actual concept Vale, esto Lo que más me jode es lo de suscribirte, ¿sabes? Que te tienes que suscribir para que funcione, en teoría O sea Que esto directamente lo da a subscribe Y bueno, la gente Pues lo hace porque, o sea, quieren robos gratis Pero, o sea, esto es un puto team increíble, tío Ay, Dios mío Qué puto cáncer que dais, tío Qué puto cáncer que dais, tío Es editar la página El código de la página O sea, no es que funcione Es solo editar la fuente de la página La fuente no tiene nada que ver con lo que sería pagos Y eso, ¿vale? Y básicamente esto ¿Ves? Account, save ¿Ves? Y aquí nos llega el temporizador Está ahí mierda Y lo malo es que hay gente que espera, ¿sabes? Tiene que esperar hasta que Llega a 100, ¿vale? Así que Esperar, 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 esperar Y ves Esto se recarga Y lo que podemos hacer perfectamente es Coger Editar Perfumancia relativa Esto sería Y creo que con 100 Lo ponemos 100 Bueno, básicamente lo puedo editar Y poner 100 ¿Vale? Es Es O sea, es que se edita la página Ya está, ¿sabes? Meter aquí El código de la fuente Que lo tiene editado Y lo malo es que O sea, hace Yo dudo que Sus Estos 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 Joder Sus sorteos sean reales Para aquí ya lo tenemos bien Free Robux Es que Esto me da un asco, tío Encima está en inglés Es que lo malo es que está en inglés ¿Sabes? No sabe ni editar el puto Ni No sabe ni editar el puto Esto, ¿sabes? Que yo sé perfectamente cómo editarlo Vale, suscribir Vale, nos sale Aquí va a Tommy Lo malo es que Solo tiene dos vídeos ¿Veis? Esta la publicó hace dos meses Y este hace un mes Y esto, ¿ves? Añadir ¿Ves? 700 420 Esto es muy fácil Añadir a la cuenta OVC Podemos añadir 150 150.000 Si queremos Venga 600 Eh, pues ya está No, no No caigáis por esto Porque esto es Ya está Esto No tiene más truco ¿Ves? Preview Ya está Nos vamos Adiós Y Y Y Y